Fueron 8 horas 41 minutos de travesía nado para cruzar el canal de La Mancha. Con este tiempo batieron el récord en 45 minutos menos al empleado por el equipo sirio que ostentaba esta marca. El presidente de Castilla-La Mancha lo recibió ayer en el palacio de Fuen Sanidad y anunció que recibirán la placa de oro al mérito deportivo de la comunidad. Pero ni la temperatura, ni las corrientes, ni los petroleros han sido capaces de impedir vuestra hazaña y yo os felicito y quiero que sepáis que en la región nos encanta que haya gente que, como tú, como vosotros, destaquéis y seáis capaces de batir récord, de estar, por tanto, demostrando con un ejemplo individual y colectivo que, desde luego, los castellano-manchegos somos capaces de cualquier cosa, como, por ejemplo, de atravesar el canal de La Mancha Nado. Y es que fueron muchas las dificultades que tuvieron que sortear para conseguir esta hazaña de 45 kilómetros que, metafóricamente, el jefe del Ejecutivo Regional bautizó como de la llenura manchega al canal de La Mancha. Los participantes son María Luisa Cabañero, Luis Fernando Muñoz, Francisco Manuel Tamaral de Puerto Llano y Mateo Pesquer de Albacete. Que nos sentimos orgullosos de ser castellano-manchegos, de llevar nuestra región y nuestro país allí donde nadamos. El presidente les obsequió con un reloj por eso del tiempo y un guijote por la hazaña lograda. A cambio, ellos le entregaron la carta de navegación de esta aventura.